Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 7 de marzo de 2024, y esto es La Contracrónica. El escándalo por la compra de mascarillas durante la pandemia, un escándalo que estalló hace dos semanas, se sigue cubrando víctimas en la prensa, aunque eso sí, todavía ninguna dimisión. Algo que en un principio afectaba solo a Coldo García Izaguirre, un oscuro asesor del ministro de Transportes, ha ido escalando hasta convertirse en un serio problema para el PSOE y para el gobierno, donde no encuentran el modo de salir de esta espiral diabólica. Este martes compareció en el Congreso de los Diputados Francina Armengol, actual presidenta de la Cámara y hasta junio del año pasado presidenta de las Islas Baleares. Habían pasado 13 días desde que se produjeron las primeras detenciones y su nombre rondaba el caso desde los primeros momentos, ya que la autonomía que ella presidía entonces hizo un pedido de mascarillas muy grande a la empresa que se sitúa en el centro de la trama. Pero pasaban los días y Armengol no se daba por aludida, quizá porque pensaba que el asunto se agotaría al poco tiempo, como sucedió hace un año con el de Tito Berni. Pero no ha sido así. Desde el 19 de febrero no hay día sin que los periódicos aporten revelaciones nuevas extraídas del sumario o fruto de investigaciones propias. Muchas, demasiadas preguntas apuntan directamente a Francina Armengol. La última ayer mismo, cuando se supo que había ocultado de forma sistemática y reiterada a distintas instancias de control, que las mascarillas eran defectuosas. Sobre eso no pudieron preguntarle durante su rueda de prensa en el Congreso, pero de haberlo hecho, seguramente hubiese respondido con una evasiva, como hizo con todo lo demás. Armengol, que se siente fuerte porque el cargo que ostenta es de gran importancia institucional, como presidenta de las Cortes Generales es la tercera autoridad del Estado, eludió durante esta rueda de prensa dar una respuesta convincente a las dos grandes cuestiones que pesan sobre su gestión en este tema. No ha explicado por qué decidió contratar con la empresa Soluciones de Gestión, la empresa que Coldo García recomendaba desde el Ministerio de Transportes y que la Fiscalía cree que se encargaba de facturar y luego repartir comisiones entre los miembros de la trama. Otros gobiernos autonómicos, controlados por el PSOE, como el de Aragón o el de Castilla-La Mancha, se negaron a contratar con esta empresa, porque el material que entregaba no era de la calidad requerida. Tampoco ha aclarado por qué, a pesar de que nada más recibir las mascarillas se descubrió que eran inservibles, no reclamó el reintegro del importe abonado ni devolvió el pedido al proveedor hasta unas horas antes de abandonar el cargo en junio de 2023, es decir, tres años después de la adquisición. Ante las preguntas de la prensa, se limitó a decir que la elección del proveedor no fue cosa suya, que solo hicieron los técnicos del Servicio Balear de Salud. Respecto a por qué tardó tanto en reclamar el pago, aseguró que poco importaba hacerlo en el momento o tres años después. A nadie, salvo al gobierno, ya completamente superado por este caso, y a sus medios afines obviamente, han convencido las explicaciones de Armengol, cuya vulnerabilidad quedó de manifiesto el martes durante su comparecencia. Pero Sánchez no se puede permitir el lujo de sacrificar una pieza tan importante como ella. Una pieza que además le está rindiendo buenos servicios en el Congreso, facilitando los trámites para que se apruebe cuanto antes la ley de amnistía, verdadera clave de arco de esta legislatura. El partido se ha limitado a apelar a la épica de la resistencia, con la esperanza puesta de que el temporal amaine cuanto antes y esto se olvide. Hace solo un mes, a principios del mes de febrero, se las prometían muy felices en Moncloa. Y no solo en Moncloa, también en la sede del Partido Socialista en la calle Ferraz. Cierto es que poco antes, a finales de enero, los de Puigdemont, es decir, Junts per Catalunya, les habían tirado a la cara la ley de amnistía en el mismo Congreso de los Diputados. Pero eso consideraban que era un problema menor, algo subsanable, con algo de tiempo. La volverían a negociar y además lo dijeron así, que volverían a negociarla con sus socios y que saldría antes de la llegada de la primavera, que está aquí a la vuelta de la esquina, a poco más de dos semanas. Hoy estamos a siete. Bueno, dos semanas justas, podríamos decir. Es decir, que la tendría lista la nueva negociación para el mes de febrero, principios de marzo. Para estas alturas, más o menos. Y no digo yo que no la tengan lista ya y que antes de lo que pensamos nos encontremos con que la ley la pasan por la cámara y la aprueban sin ningún problema. Pero bueno, estaban en aquel momento haciendo esos cálculos, que sacaría la ley de amnistía, haciendo nuevas concesiones, obviamente, y se reencauzaría así la relación con sus socios de investidura, amén de quedar ya apuntalada definitivamente, si no toda la legislatura, si al menos la primera parte de la legislatura. Porque en el momento en el que Pedro Sánchez consiga aprobar unos presupuestos, ya tiene un par de años garantizados más de gobierno, con problemas indiscutiblemente, porque carece de mayoría siquiera relativa en el Congreso de los Diputados. Pero también es cierto que no tiene miedo de que le hagan, de que le declaren una moción de censura. Y eso de disolver la cámara y convocar elecciones es una prerrogativa enteramente suya. Luego sucedía, además, que el día 18 se celebraban elecciones en Galicia y cabía la posibilidad de que el Partido Popular perdiese la mayoría absoluta. Galicia, para el que no lo sepa, es un feudo del Partido Popular. No es que siempre haya gobernado allí el Partido Popular, pero casi siempre suele gobernar. Han tenido algunos. Los presidentes más míticos de la comunidad autónoma gallega, que son Manuel Fraga y Núñez Eijón, ambos han sido del Partido Popular. Bien, pues cabía esa posibilidad. De esa operación de minado de la opinión pública se encargó personalmente José Félix Tezanos, el director del Centro de Investigaciones Sociológicas, más conocido por sus siglas CIS. publicó una encuesta Tezanos dos o tres días antes de las elecciones, algo más, cuatro creo que fue el jueves cuando publicó aquella encuesta, que ponía en aprietos a Alberto Núñez Eijón y hacía las delicias la encuesta, me refiero, de Pedro Sánchez. Si el PP no conseguía en aquellas elecciones la mayoría absoluta, una autonomía tan simbólica para ellos, tendría, a partir de ya mismo, un gobierno de coalición, gobierno presidido por el bloque nacionalista gallego, por el BNGAM, pero con los socialistas de muleta, seguramente ocupando la vicepresidencia. Victoria doble hubiese sido, ya que por un lado podían replicar en Santiago de Compostela el equilibrio político que en Madrid mantiene a Pedro Sánchez en el poder, y por otro dejarían a Alberto Núñez Eijón tocado, muy tocado, de cara a las europeas del mes de junio y sobre todo tocado dentro de su propio partido. Bien, este era el plan que tenían los socialistas tal día como hoy, hace justo un mes. Si estamos a 7 de marzo, pues el 7 de febrero. Pero con Sánchez, a pesar de ese aura de invencibilidad que tienen, los planes no siempre salen bien. De hecho, a menudo salen mal. La doble victoria se tornó en doble derrota para el gobierno. Alfonso Rueda, el candidato del PP Gallego, antiguo vicepresidente, que luego fue sucesor del propio Feijón, obtuvo una cómoda mayoría absoluta, tal y como, por cierto, preveía en las encuestas no del CIS, el resto de empresas demoscópicas. Y luego, para colmo de males, el Partido Socialista Gallego registró su peor resultado histórico en Galicia. No se recordaba nada de igual. Esta sería la primera derrota. La segunda era que la figura de Feijó, en lugar de salir debilitada de las elecciones gallegas, había salido fortalecida. Al día siguiente, el lunes, tocaba relativizar el batacazo electoral y mirar hacia adelante, con la esperanza puesta en que la amnistía saliese cuanto antes y apuntalara así, como os decía, la primera mitad de la legislatura. El propio Pedro Sánchez se sumó a esta iniciativa de insuflar ánimos a sus hombres, a su gente. Bien, pues en eso estaban cuando solo tres días después de las elecciones, es decir, si las elecciones fueron el domingo, el miércoles, miércoles a mediodía, estalló un escándalo de corrupción cuyo alcance, en principio, no midieron bien. Estalló de cómo estalló en estos casos, por regla general, y es que la Guardia Civil procede a una serie de detenciones. Esas detenciones se agirían en los medios de comunicación y, a partir de ahí, se empieza a hablar del tema. De la historia se ha hablado mucho. De hecho, aquí en la contracrónica, esta es la tercera contracrónica que hago sobre este mismo tema. Yo no traigo muy a menudo aquí política española, más que cuando hay una cosa muy gorda, como bien sabéis. Pues bien, me han obligado, en cierta medida, me han empujado a traerme a la contracrónica temas nacionales en tres ocasiones en dos semanas consecutivas. Bien, de esta historia se hablaba muchísimo en los últimos días y orbita en torno a una empresa llamada Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas Sociedad Limitada, que se encargó de traer mascarillas de China durante lo más duro del confinamiento. Era una empresa pequeña, completamente desconocida hasta ese momento, y siguió siendo desconocida después. Es más, tuvo un pico de facturación aquel año y luego volvió a donde solía, es decir, a tener facturaciones muy pequeñas o directamente inexistentes. Vamos, facturaciones nulas, de 0 euros. Esto se había publicado en prensa ya, lo habían empezado a publicar en el diario Voz Populi en su momento, luego esta historia pasó al diario The Objective y se habían publicado historias relativas a todo lo que nos estamos enterando ahora, pero de manera más fragmentada durante los últimos tres años. Bien, ahora lo que tenemos es un sumario, un sumario que se ha ido filtrando a la prensa, a distintos periódicos. Según se extrae del sumario, esta empresa estaba relacionada con Coldo García Izaguirre, un tipo que se ha hecho muy famoso en España en las últimas dos semanas. Un asesor muy personal de José Luis Ábalos, que en aquel entonces era ministro de Transportes. De Coldo García Izaguirre os he hablado ya que en La Contracrónica, y los que sigáis mi canal de YouTube, estos espacios que hago generalmente con la bicicleta y caminando por el Retiro, por otros parques de Madrid, lo he traído en varias ocasiones en las dos últimas semanas. Bien, Coldo García siempre, según el sumario, se encargó de promocionar a esta empresa en administraciones gobernadas por el Partido Socialista, tanto dentro del gobierno, que sigue gobernado por el Partido Socialista, como administraciones autonómicas. Entre ellas estaba la de Baleares, también la de Canarias y otras comunidades autónomas que decidieron no contratar con la empresa. La de Baleares estaba presidida en aquel entonces por Francina Armengol. Llevaba ya unos cuantos años como presidenta, de hecho estaba en su segundo mandato. Ella no ganó las elecciones, quedó segunda en el año 2015, pero pudo sacar al Partido Popular del gobierno de las Islas porque cerró un pacto con partidos más pequeños de carácter nacionalista. Bueno, en el año 2020 Francina Armengol llevaba cinco años como presidenta de Baleares. Pero en aquel momento su gobierno, estos son hechos, su gobierno hizo un pedido, un pedido grande de mascarillas a soluciones de gestión valorado en 3.700.000 euros. En principio, nada especial, una cantidad de dinero respetable, pero en fin, todos sabemos la cantidad de dinero respetabilísima que se gastó en aquel momento en todo tipo de cosas, sobre todo durante las primeras semanas, los primeros meses que andábamos todos confinados, preocupadísimos, y lo último que reparábamos era en cuánto se estaba gastando el gobierno, tanto el central como los gobiernos regionales, en comprar pues mascarillas que al principio era imposible de encontrar, en comprar EPIs, en fin, guantes de nitrilo, todo ese tipo de equipos de protección que se pusieron tan de moda durante aquel año. Esta es la primera sospecha. Una cantidad ciertamente abultada, estamos hablando de casi 4 millones de euros para un proveedor del que casi nadie sabía nada. De hecho, hoy ya sabemos que eran soluciones de gestión y de hecho se supo, después le dieron hasta algún premio que otro. Pero en aquel momento, en el año 2020, no se sabía nada. De hecho, era una empresa que poco antes venía de facturar exactamente 0 euros. Una empresa sin actividad, con la sede en un apartamento pequeño de Zaragoza, con muy pocos empleados, que además carecía de experiencia en el sector de la importación de material sanitario, que es un poco lo que se presume cuando el Estado o cualquiera encarga un pedido de mascarillas, y cuya única referencia provenía del Ministerio de Ábalos. El hecho de que tuviesen experiencia en esto es fundamental. Si yo fuese jefe de compras de una empresa, lo primero que miraría y me encargan. El director general me encarga de comprar mascarillas, o me encarga de comprar guantes de nitrilos, o me encarga de comprar cualquier cosa, material de oficina. Lo que voy a buscar es a un proveedor que sepa de lo que habla y que me dé luego buenos precios, y que en el caso de que lo que compre requiera servicio técnico, pues el servicio sea bueno. Aquí eso ni siquiera lo miraron. Pero lo importante es que eso había llegado a través del Ministerio de José Luis Ábalos, del Ministerio de Transporte, porque es esa empresa por donde entró a la administración. Pero el asunto se complicó. Al parecer, soluciones de gestión entregó las mascarillas, pero no se correspondían con las que se habían pedido. Habían pedido mascarillas FPP2, estas mascarillas que lo filtraban casi todo, no sé si os recordaréis, todos estuvimos en los cajones de casa y en los bolsillos de los abrigos un montón de ellas a lo largo de aquellos dos años infernales. Bien, pues habían pedido ese tipo de mascarillas para su uso en los hospitales de la comunidad autónoma, pero al llegar descubrieron que eran falsas, que eran inservibles, al menos para su uso en los hospitales, se les podía poner una en la cara, pero no filtraban. De hecho, que traban muchísimo menos de lo que especificaba en las instrucciones que traían y en las cajas que venían las mascarillas. Esto lo detectaron rápidamente los técnicos del Servicio Balear de Salud, nada más llegar a Palma de Mallorca. El gobierno autonómico decidió entonces trasladarlas a un almacén en Palma, pero no exigió el reintegro del pago hasta tres años más tarde. Tampoco exigió, llamó al proveedor, le explicó cuál había sido el problema, nos has enviado mascarillas, nos has enviado un producto defectuoso, mascarillas que no se corresponde con lo que hemos pagado, por lo tanto te devolvemos el pedido y en el mejor de los casos no tienes que cambiar por otro. O, si se ha perdido por completo la confianza en ese proveedor, devolver las mascarillas o guardarlas o reciclarlas y exigir el reintegro. Bien, esto no se hizo hasta unas horas antes de que Francina Armengol abandonase la presidencia. De nuevo estamos hablando de hechos, porque abandonó la presidencia no por su propio pie, sino porque había perdido las elecciones autonómicas del día 28 de mayo. El informe sobre los problemas que presentaban las mascarillas, que se hizo uno naturalmente, y la razón por la que habían sido apartadas, se ocultó después a cuatro instancias distintas. A los servicios de intervención, a la Guardia Civil y a la Oficina Anticorrupción. Amén de la Unión Europea. A quien, por cierto, habían endosado el gasto, justificándolo como gasto de emergencia, medida de emergencia. Y a pesar de que cuando se traslada la factura a la Unión Europea, ya se sabía en el gobierno balear que las mascarillas eran defectuosas. Como vemos, una irregularidad tras otra que Armengol y el PSOE quieren ahora pasar como simples casualidades. No lo sé, quizá demasiadas casualidades. Tampoco dan una explicación no ya convincente, ni siquiera sensata. Armengol ha cargado en los técnicos del servicio balear de salud, que se llama IB Salud, como responsables de escoger a esta empresa como proveedor. Vano intento de trasladar responsabilidades, porque el técnico de una consejería de sanidad puede sin duda hacer una recomendación y seguramente se la pidan. Pero nunca puede decidir qué material debe adquirirse y sobre todo a quién hacerlo. La firma y la decisión final no le corresponde a él. Esto sólo corresponde al gobierno, que es quien va a realizar el pago. Volviendo al ejemplo de esta empresa ficticia de la que he hablado antes, de la que yo sería el jefe de compras, yo he podido decidir quién es el proveedor ideal y recomendarlo a mis superiores. Pero son mis superiores, en definitiva, quienes se hacen responsables de la compra. No tanto yo. Yo seré responsable en todo caso a nivel interno, pero no de cara a la Junta de Accionistas, por ejemplo, o al Consejo de Administración. En este caso, al tratarse un político, entre comillas, la Junta de Accionistas serían todos los contribuyentes. Bien, esto, como vemos, no es una excusa de mal pagador, una excusa de alguien a quien han pillado. Pero, aun dando por bueno, que como dijo Armengol en su comparecencia en el Congreso hace un par de días, estaban muy ocupados en aquel momento. Ya se sabe cómo andaba todo el mundo aquellos días de marzo y de abril de 2020 y que no hacían más que llegarle ofertas y que delegaron ciertas decisiones a los técnicos. Vamos a dar eso por bueno. Debe aún explicar por qué esas mascarillas acabaron en un almacén y no devueltas al proveedor. Y junto a eso, debe explicar también porque no pidió el dinero antes. No estaría de más que detallase las razones por las que tardó tres años en reclamar el reintegro. Según ella, y esto se lo preguntaron en la rueda de prensa, poco importa que eso se haga, y creo que lo dijo de forma literal, en tres días, a los tres días o a los tres años. Que no importa, que lo mismo da una cosa que la otra. Pero sí, sí que importa, claro. Por supuesto que importa. Más aún cuando se está manejando dinero de los contribuyentes. Aunque quizá por eso mismo, porque el dinero era de los contribuyentes, se les traspapeló aquella factura. Lo que no se les traspapeló es la idea de que las mascarillas no valían y ordenaron trasladarlas a un almacén. A fin de cuentas, no se lo iban a reclamar. Es bien sabido que los políticos tienen muy interiorizado aquello que dijo Carmen Calvo ya hace años. Aquello de que el dinero público no es de nadie. Y por lo tanto, nadie se puede quejar. Eso es una posibilidad. Una posibilidad mala, sin duda. Pero es que hay otra peor todavía. Y es que alguien, no lo sé, pongámoslo entre interrogantes, Coldo García Izaguirre, tal vez, José Luis Ábalos, quizá, presionasen desde Madrid para que ese dinero no se reclamase. Eso mismo es lo que sospecha la Fiscalía Anticorrupción. Y lo que, de una u otra manera, si se sigue investigando esto, podría terminar demostrándose ante un tribunal. Ahí ya no hablaríamos de descuido, de chapuza o de falta de celo, sino de tráfico de influencias y de malversación, que son dos delitos graves para un político. Dios no quiera que también tengamos que hablar de cohecho, si la cosa se sigue enredando. Queda también pendiente, de aclaración, por lo menos, por qué el gobierno armengol ocultó de forma tan civilina que Soluciones de Gestión había entregado un material defectuoso a tantas instancias diferentes, las que os comentaba antes. ¿Y por qué? A pesar de que se sabía que esas mascarillas no eran válidas, endosó la factura a la Unión Europea para que en Bruselas la cargasen a los fondos FEDER. Esto está documentado. De nuevo volvemos al campo de los hechos y no de las elucubraciones. Se sabe que se informó al gobierno de que las mascarillas no estaban en condiciones, a finales de abril, y se pasó la factura a Bruselas a principios de mayo. Tenían constancia plena. Esto evidentemente en Bruselas no ha pasado desapercibido. Tontos no son. Dos organismos comunitarios están investigando el caso. La Oficina Europea de lucha contra el fraude, más conocida por sus siglas OLAF, y la Fiscalía Europea, a quien se conoce también como EPO, con dos P's, por Prosecutor's Office, cuya misión expresa es investigar los delitos que atentan contra los intereses financieros y el presupuesto de la UE. La primera en la OLAF tiene su sede en Bruselas, la segunda en Luxemburgo, junto a otras instancias judiciales paneuropeas. Hasta allí no llegan los tentáculos de Pedro Sánchez, naturalmente. Pueden evidentemente apelar al lawfare este que se ha puesto tan de moda ahora y decir, como hacen sus socios en España, que jueces y fiscales forman parte de una conspiración de la extrema derecha. Pero eso seguramente empeoraría las cosas. Se lo pondría todavía más difícil. Con todo lo que hoy tenemos sobre la mesa, y he tratado de ser lo más sintético que he podido, la posición de Francine Armengol es no solo insostenible, y si se sostiene es por lo que se sostiene, sino sobre todo muy vulnerable. De hecho se sostiene porque es mucho lo que Sánchez depende de ella. Está ahí por lo que está ahí, por deseo expreso de los independentistas catalanes. Ella misma es, a pesar de militar en el PSOE desde la adolescencia y por motivos familiares, su padre fue alcalde socialista de la ciudad de Inca, una ciudad pequeñita que hay en el centro de la isla de Mallorca, pues desde siempre ha sido una convencida nacionalista, indistinguible en casi todo, de los diputados de lo que piensan y lo que dicen los diputados de Escarra Republicana o de Junts per Cataluña. Fue elegida presidenta de las Cortes a mediados de agosto con unas instrucciones muy concretas, que eran, se cifraban en facilitar desde la mesa del Congreso los trámites para la aprobación de la ley de amnistía. Eso lo está haciendo con un celo encomiable, hay que reconocérselo. Nada que ver con la desidia que mostró con las mascarillas durante la pandemia. Ahí sí que le importa el tiempo. Ahí sí que no deja pasar las cosas un día, ni una semana, y mucho menos tres años. Bueno, ha superado incluso las esperanzas que había Pedro Sánchez depositado en ella, revelando a todo el país un sectarismo inaudito, que ha superado con mucho el que estilaba a su predecesora, la también socialista Meritxey Batet. Pero es que con Armengol llueve sobremojado. No respondió por el sórdido asunto de las menores tuteladas por el gobierno balear que se dedicaban a la prostitución. Tampoco se hizo cargo de las responsabilidades políticas derivadas de aquella noche en la que fue sorprendida por la policía local de Palma, a altas horas de la madrugada, tomando copas en un pub, violando el toque de queda que ella misma había decretado poco antes. Una historia parecida, bueno a recordarlo, hizo caer en septiembre de 2022 al gobierno de Boris Johnson en el Reino Unido. Tras aquello volvió Francine Armengol, no le afectó lo más mínimo, y tras aquello volvió a presentarse a las elecciones, las autonómicas digo. Las perdió y Sánchez las repescó en las listas para las generales del 23 de julio. Armengol era un activo en aquel momento demasiado importante para el PSOE, al menos para este PSOE sanchista, que es una suerte de versión degenerada de lo que siempre fue el PSOE. Un activo demasiado importante como para desperdiciarlo en la oposición de una autonomía de segundo nivel, que es a donde le habían llevado las elecciones del mes de mayo. Esa es la razón por la que es previsible que lo aguante todo, que esté dispuesta a aguantar todo lo posible, encomendándose a que el tema se olvide cuanto antes. El otro día la rueda de prensa dijo que no pensaba dimitir, que ni se le había pasado por la cabeza porque no está siendo investigada, no está imputada. Si no estuviese dimitiría, pues no lo tengo yo muy claro. Pero esta vez se trata de algo gordo, algo gordo que se investiga, tanto en la Audiencia Nacional como en Luxemburgo, como en Bruselas. Por más que el PSOE está en el punto de mira, está en el centro de la diana. Pero por ahora no puede ser sacrificada. Llegado el momento, y si de ello depende la permanencia de Pedro Sánchez en la Moncloa, no le temblará el pulso. Y entregará, sin rechistar y sin sonrojarse a su servicio al Armengol. Esto funciona así, y ella debería saberlo mejor que nadie. Vamos con la contrarréplica. Empezamos con Daniel, que está en Stuttgart y que nos habla de algo que ayer nos contaba Pedro Luis, la infiltración de agentes rusos en Alemania. Y quería hacer una pequeña matización al contraescucha que comentó la filtración del audio de los militares alemanes. Y quería comenzar comentando lo siguiente. La conversación tuvo lugar en Alemania. Lo que ocurrió es que uno de los participantes, porque no fueron dos, eran varios, yo escuché el audio y yo cuando lo escuché, por la manera en la que se expresa, vamos, el que sepa Alemania ya vivió en Alemania y escuché el audio, es la típica, quitando de que sean militares, pero es la típica reunión o meeting o teleconferencia hecha por alemanes. Pero bueno, esto aparte, uno de los asistentes se encontraba en estos momentos en Singapur y el resto estaba en territorio nacional. Dicho esto, la filtración ocurre porque son negligentes y no utilizan lo que son los sistemas de comunicación cifrados de que tiene la PUNDESFEA, ¿vale? Para esto. Después también ocurre lo siguiente. Ellos ahí, sí, empiezan a comentar ciertas cosas, la conversación empieza porque tienen que preparar una asesoría para lo que es la comisión de defensa del PUNDESTAG. Eso es. Después también quería comentar de que eso ha pasado de por puntilla de los medios alemanes. Yo lo siento, pero eso no es cierto. Desde la Frankfurt, el KMN Zeitung, desde Stuttgart, la cadena televisión Die Welt, han estado dando muchísima caña con el respecto. Es que no es para menos. Bueno, y después esto es algo de que a Scholz, pues la verdad, desmienten las excusas que le está poniendo para no entregar los misiles. Después también quiero comentar que los datos de la Wikipedia del TAURO no son correctos. En pruebas que se realizaban en Sudáfrica, Fernando, el misil superaba ampliamente los 650 kilómetros. Vamos, de que lo pueden lanzar por las inmediaciones de Kiev y puede llegar hasta el Kremlin sin ningún tipo de problema. Y nada, dicho esto, a mí lo que sí que me ha molestado mucho es la manera en la que lo ha despachado el ministro de Defensa. Y que, la verdad, que no sé, quitándole mucho hierro al asunto. Y yo, la verdad, por esta forma negligente de actuar por parte de los mandos, porque eran varios coroneles, se pueden identificar varias voces a lo largo de los 38, casi 39 minutos que dura el audio. Quitaron de hierro al asunto y, no sé, eso sí que es lo que a mí me ha molestado, que los participantes, o al menos esas personas que estaban en el extranjero y se conectan con su móvil conectado a la red por el Wi-Fi del hotel, yo lo había cedido de manera insofasta, pero bueno, no sé lo que hay por detrás. Y lo dicho, esto lo que le ha dado es carnaza, bueno, no carnaza, le ha dado razones a tanto a los que están dentro de la Ample Coalicción, que es el FDP, de meter más presión para que se libere los Taurus y también por parte del CDU, CSU. Así que nada, la verdad que esta filtración, al que menos le ha convenido, es a Scholz en este momento. Pero bueno, perdón por extenderme tanto, pero quería realizar estas pequeñas matizaciones. Un saludo y gracias. Por lo que yo he podido ver, en la prensa alemana se ha hablado mucho del tema, aunque lo que sí que es cierto es que el asunto pasado se ha percibido en otros medios europeos y en otros países europeos. En España se han merecido poco más que unos breves en la sección internacional que había que irlos a buscar. Lo que yo me enteré, a raíz de la agencia alemana en el extranjero, la Deutsche Welle, que vio un pequeño reportajito, nada, de minuto y medio, hace cosa de una semana. Lo que se ha tenido esta historia es algo de recorrido en las webs conspirativas, gracias a la manera, digamos, un tanto peculiar con la que ha cubierto esto RT. Según estas webs y sus grupos de Telegram, en esa conversación lo que hablaban los oficiales alemanes era sobre unos planes para atacar Rusia. De hecho, el tema nació en RT, gracias a los oficios de la Simpar Margarita Simonian. Hace cosa de una semana publicó un audio en el que estos presuntos oficiales del ejército alemán hablaban de cómo iban a volar el puente de Kerch. Esta historia, presentada por RT como una gran amenaza para Rusia, tuvo un recorrido inmediato en las webs conspiranoicas que siguen los partidarios de Putin en Occidente y en los grupos de Telegram. Básicamente venían a decir que estaba ya demostrado con eso que Occidente quiere declarar la guerra a Rusia cuanto antes y ahí estaban estos oficiales alemanes hablando de un ataque inminente. Y no, no hablaban de un ataque, sino de entregar a Ucrania los misiles Taurus de los que hablábamos ayer. Y que, bueno, según nos cuenta Daniel, tienen un alcance mayor del que yo había leído. No son 500 kilómetros, sino 650 kilómetros. Lo que los oficiales hablaban era de qué efectos podría tener en la guerra esos misiles. Y uno de los principales efectos, que se le pasa por la cabeza a cualquiera, es el de volar el puente de Kerch. Ese puente lo mandó construir Vladimir Putin después de la anexión de Crimea. Costó un dineral, por cierto, y es uno de los objetivos del ejército ucraniano desde el principio. El año pasado ya lo atacaron con unos drones marinos y meses antes lo habían atacado con una carga explosiva. Ese puente tiene muchísimo simbolismo para los ucranianos, ya que une Crimea con el resto de Rusia. El tema es que el caso del espionaje creció porque en Alemania impera la libertad de prensa. Así que algunas revistas, como The Spiegel, se hicieron eco del tema. Y pidieron responsabilidades, claro, que es lo que estaba pasando. Como es eso que salen dos oficiales alemanes hablando en la televisión rusa. Primero se habló de que se trataba de una conversación creada con inteligencia artificial, pero no, eso se agotó rápido porque el canciller, porque Olaf Scholz, tuvo que decir públicamente y reconocer públicamente que eran ciertas. En este caso del espionaje en Alemania, tenemos a las dos ramas del régimen de Putin que mejor funcionan, el espionaje y la propaganda, trabajando juntas. El resultado ha sido este escándalo que en Alemania ha tenido muchísimo recorrido periodístico. No así en el resto de Europa. Pero claro, tampoco el europeo común sabe lo que es un misil Taurus. Yo de hecho me enteré de lo que era el año pasado cuando se empezó a hablar de ellos. Bien, seguimos con Valerio, que es de Colombia y que nos trae una noticia mierder de muy alto nivel. Te envío esta noticia mierder. Es una mujer joven colombiana, aparentemente de Antioquia o de lo que llamamos paisa. Ella dice que es transnacional, que ella se siente, ella es colombiana pero se siente francesa. No habla francés, no conoce Francia, pero se siente francesa y que ya explica que es el tipo de persona que aunque nació en un país, se siente otro. Pues muy curioso, ¿no? Uno puede querer mucho otro país, identificarse, pero pues esto ya es un poco ridículo. Ya reniega de su país Colombia y dice ser francesa. Aunque pues no tenga ningún documento ni haya conocido, pisado ese hermoso país. Pero yo creo que ya esto llega a límites ridículos y quién sabe qué más nos toque, ¿no? Transedad, ya existe, transespecie, transexual, bueno. Yo creo que hay un fenómeno que es transinteligencia, que pasan de tontos a imbéciles. Bueno, eso de la transnacionalidad ya existía, Valerio, pero no en el sentido que le da esta mujer de Antioquia. Ahora, el diccionario de la Real Academia define transnacional oído a buscar como un adjetivo que define algo que se extiende a través de varias naciones. Puede ser una empresa transnacional o la cultura transnacional. Pero bueno, nunca está de más que las palabras reciban nuevos significados. En este caso lo que tendríamos es algo que ya existía. Lo que esta mujer paisa siente es algo que se ha sentido siempre y que ha habido siempre. Es decir, gente que, a pesar de que no sabe el idioma de tal país o lo desconoce todo de su cultura, más allá de algunas generalidades, dice sentirse de aquel país. Por lo general, eso solo se da con los países ricos y exitosos, como Estados Unidos o los países europeos. Muy pocos son los que dicen que se sienten, qué sé yo, del Congo o de Malawi o, no lo sé, de países pobres. Entonces, muy poquitos. Nadie se quiere identificar con el fracaso, todos se quieren identificar con el éxito. Yo no sé en Colombia, pero a esta gente en España la llamamos acomplejada. Son acomplejados porque tienen complejos consigo mismo que proyectan sobre su país y su cultura. Mira, hace muchos años, cuando era joven, conocí a una colombiana. Era una colombiana de la isla de San Andrés, que está en el Caribe. Cualquier colombiano sabe dónde está. Esto es una isla colombiana que está frente a las costas de Nicaragua. Bien, pues la mujer en cuestión se llamaba Norma y decía apellidarse Head. Le pregunté si su padre o su abuelo venían de Jamaica. Ella era de raza negra y además San Andrés no cae tan lejos de Jamaica. Y me dijo que no, que el apellido se lo había traducido ella, que su apellido de nacimiento era cabeza. Pero que no le gustaba eso de cabeza y por eso se puso lo de Head. Ahora bien, en su pasaporte ponía cabeza porque tuve ocasión de verlo. Me dijo también que ella se sentía estadounidense y no colombiana, a pesar de que no era demasiado fluida en inglés. Pero daba igual, ella se sentía estadounidense. Me dijo que quería emigrar allí y conseguir la nacionalidad. Me preguntó en cierta ocasión si yo estaba a gusto siendo español. Que si no prefería ser alemán o inglés. Le dije que no, que yo estaba muy contento siendo español. Que no era el mejor país del mundo, pero tampoco el peor. Y que había cosas de Alemania o de Inglaterra que me gustaban, pero otras no. Y que mi país además me gustaba mucho. Bueno, pues sé que un poco sorprendida. En fin, no sé qué habrá sido de Norma Head porque la conocí hace veintitantos años cuando trabajaba en un barco. Espero que lograse su sueño y hoy viva en Estados Unidos. Porque no hay peor drama que vivir a disgusto con uno mismo. Así que nada, Valerio, eso de la transnacionalidad ya existía. Los posmodernos están empezando a inventar cosas que ya existen. Pero bueno, ya sabes que a todo lo que le pongas el prefijo trans, automáticamente lo convierten en algo sagrado e intocable. Bien, vamos con Pizarro y terminamos ya el programa, pero no os vayáis todavía porque Alberto Garín, sí, sí, Alberto Garín en persona os quiere contar una cosita. Pero antes de Alberto vamos a escuchar a Pizarro que nos habla de los activos rusos congelados. Tomar acciones clásicas de vencedores o revencidos antes de derrotar al enemigo es arriesgado y un ejercicio de venta de piel de oso que puede salir muy caro en términos económicos y reputacionales si finalmente la Unión Europea acaba alentando una mesa de capitulaciones en las que se pague y mucho por paz y se muevan accidentalmente las fronteras. Un correo de saludo de Pizarro. Como os decía, tenía Alberto Garín algo que deciros y eso que tiene que deciros, bueno, Alberto y yo, es que este sábado estaremos en León, estaremos en la colegieta de San Isidoro haciendo una contrahistoria en directo que no será para este viernes porque habrá pasado el viernes cuando lo hagamos. Pero la ventaja es que tendrá público, público, sí, sí, como es aquella contrahistoria que hicimos en Valladolid hace un par de meses. Bueno, tengo al otro lado de la línea telefónica a Alberto que os puede dar más información. ¿Qué pasa, Alberto? Pues aquí me tienes en Vegas de Matute y preparando nuestro viaje al León. ¿Estás matutizado en este momento? Estoy matutizado en este momento. Bueno, a ver, cuéntanos, cuéntanos. Bueno, yo ya he contado un poco, pero cuenta tú el resto. ¿Qué es lo que vamos a hacer en la colegiata de San Isidoro este sábado a las 5 de la tarde? Pues eso, el sábado 9 de marzo, en la colegiata de San Isidoro de León, a partir de las 5 de la tarde, vamos a hacer una contrahistoria sobre el parlamentarismo, los orígenes del parlamentarismo, por aquello de que las primeras cortes modernas se celebraron en León en 1188. Pero la idea no es detenernos exclusivamente en esas cortes, sin explicar qué es el parlamentarismo de la forma genérica, pero, sobre todo, por qué hay una larga tradición en el mundo hispano, y concretamente en León, que desembocaron en esas cortes de 1188. O sea, no fue casual ni anecdótico que ese año y en esa ciudad se hicieran esas cortes. Esta contrahistoria, los contraescuchas normales, los que no estén en León o no puedan ir a León para asistir personalmente, la escucharán dentro de semana y pico. Es decir, que si esto lo hacemos el sábado 9, pues pasará por la contrahistoria por el canal el viernes 15. Pero habrá unos cuantos que puedan escucharla en directo, en vivo y en directo, nunca mejor dicho. Y además nos tendrán allí a Alberto y a mí para firmar libros, porque vamos a, iba a decir a presentar, están ya más que presentados, pero vamos a firmar ejemplares de hispanos y de la historia irreverente del arte que sacamos, pues va a hacer un año ahora. Así que, ya sabéis. Bueno, Alberto, ¿qué les dirías a los que estén en León? No tienen perdón, porque además aquella ciudad descaminable y se puede ir y todos los leoneses saben dónde está la colegiata de San Isidoro. Para los que están, qué sé yo, en El Bierzo, en Asturias, incluso que está cerquita, Zamora, yo creo que merece la pena. Mira, diles algo para que se animen, que queremos conocerlos a todos. Bueno, lo primero es que si quieren participar, tienen que inscribirse. Hay que apuntarse en la página de la Fundación Castilla y León punto es, Fundación Castilla y León todo junto, Fundación Castilla y León punto es. Aún hay plazas, nos confirmaban esta mañana desde la Fundación, pero van quedando pocas. Pero lo más importante es que van a poder disfrutar de una contrahistoria sobre las Cortes de 1188 en el mismo lugar donde se celebraron las Cortes de 1188. Efectivamente. Nunca haremos ya, a partir de ahora, una contrahistoria en el mismo lugar donde sucedió el sujeto de esa contrahistoria. Esto lo decía yo en aquella que hicimos en Valladolid. Bueno, hemos venido a hablar del hereje a Valladolid, que es donde tuvieron lugar los acontecimientos narrados por Delibes. Pero en este caso era Valladolid como la ciudad. En este caso es que hablamos de las Cortes de León en el lugar donde se reunían las Cortes de León, porque se reunían en este sitio, en San Isidoro. Bueno, pues con esto muchas gracias, Alberto, por haberte acercado, que no lo haces muy a menudo, la contracrónica, a recordar algo tan importante. No, no, gracias a ti y sobre todo gracias a todos los contraescuchas que sé que nos van a apoyar este sábado en León. Os esperamos a todos, ¿eh? Os esperamos tanto a Alberto como yo. Bueno, queridos, pues con esto ya terminamos la contracrónica de hoy. Como estamos a jueves, día 7, mañana... Eso significa que mañana es viernes. Mañana será día 8. Y el viernes tenemos Contrahistoria. Una Contrahistoria con invitado. O mejor dicho, con invitada. No será, por lo tanto, Alberto Garín. Así que mañana, ya sabéis, viernes, no en este canal, sino en el vecino, por lo menos en iVoox. Os espero ahí en la Contrahistoria. ¡Hasta mañana! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!